hoy es el día en que sí por fin voy a sacar todas mis compras camiseteras que he hecho en estos últimos tiempos en the h gate vale creo que todo lo que voy a mostrar sí sí todo lo que voy a mostrar está comprado todo en the h gate vale que es una plataforma donde compro siempre he recibido muchas preguntas sobre las camisetas y he comprado si no he comprado tal como veis en la temática últimamente es muy cromera en el canal vale pensaba que iba a tener más tiempo pero realmente al final sigo igual pilladísimo de tiempo para poder grabar entonces hago este vídeo pues un poco para ponerlos al día no de todo lo que he comprado para que veáis un poco os explicaré un poquito sobre cada camiseta vale el links voy a intentar ver si consigo algunos links porque hay links de enlaces de cada camiseta que realmente claro compras y desaparecen y es complicado conseguir pero bueno intentaré ponerlos en la descripción del vídeo por si a alguien le interesa y hablaremos un poco de lo bueno y de lo malo de cada compra de cada camiseta porque hay hay bastante comentar vale perdonadme si me veis así porque es que estoy grabando con el móvil vale comprado hay un tripo de nuevo estoy grabando con el móvil de un móvil así bastante bastante guay para grabar que es un Samsung Galaxy S8 Plus o sea tiene una cámara muy buena y estoy haciendo pruebas vale estoy haciendo pruebas a ver cómo sale la cosa así que bueno perdonad a ver si cómo sale el vídeo y cómo sale el volumen también bueno vamos a empezar vale me dejo de reloj vamos a empezar vamos a empezar con la primera vamos a ir un poco por intentar así por orden cronológico la primera en época del mundial que compré fue esta vale esta que veis aquí de argentina la segunda equipación mundialista de argentina con el número 19 del kung agüero el kung agüero siempre fue un jugador que me gustó mucho desde siempre vale trae el parche del mundial vale en en plástico vale un plástico eso vinilo como le queráis llamar parche del mundial y parche de living football vale ahí está el otro parche verde que trae las camisetas mundialistas el escudo de argentina bordado el número 19 luego de adidas vale poco más que contar el climalite una caseta muy sencilla pero muy bonita a mí me flipó mucho el tema de la bandera argentina aquí vale al estilo retro y que la verdad muy bien ya sabéis que todas estas camisetas están rondando siempre no hay una que pase más de 16 o 17 euros es lo más caro vale de ahí a más barato las podéis encontrar por 13 14 15 16 así que la primera esta de argentina suplente del kung agüero vale bueno dejamos por aquí vamos a por la segunda la segunda es mundialista es esta de croacia como veis aquí con la etiqueta croacia que hizo un mundial tremendo ya sabéis que llegó a la final contra francia y como veis por aquí el número 17 que es mario manzukic que ya se ha retirado de la selección después del mundial y que bueno yo la pedí ahí a modo de homenaje porque me parece todo el mundo habla de rakitis de madrid y tal pero pero yo me identifico mucho con la batalla vale con la guerra con lo guerrillero y peleón y toca huevos que es mario manzukic que es un delantero que se mete en todos los fregados que anda a palos con todo el mundo pues así me identifico yo con él ahí está mario manzukic también con su parche como visteis en la anterior camiseta de argentina vale parche de mundial o sea que está un poco apretado y el parche de living football de fifa por el otro lado sin más vale está este tallaje a ver no se nos pide xl en estas camisetas pero estas en concreto este corte de camiseta de nike son bastante apretadas vale entonces si os hace falta en camisetas grandes es mejor que vayáis a la talla más porque tallan bastante pequeño sobre todo estas las de adidas bastante bien pero las de nike tallan bastante pequeño en réplica vale en dh gate en este caso que es donde las compro aquí está croacia mundialista venga continuamos continuamos porque después de todo el rollo que se habló con el fichaje de cristiano ronaldo por la juventus pues como buen camisetero pues tenía que tener la camiseta de la juve por supuesto con el 7 de ronaldo ahí está una caseta que me pareció de bastante buena calidad lo que sé que yo me calenté un poco me calenté un poco bastante con el anuncio vale no me fijé bien porque trae el logo de la serie a aquí vale perfecto trae el scudetto como campeón de la liga italiana trae el logo de la copa italiana vale como campeón escudo de la juve bordado el parche de jip tal vale hasta ahí todo bien la calidad del tejido bastante buena también bastante buena como veis por aquí y ronaldo 7 con la serigrafía oficial de la juventus de turín pero pero los más avispaos seguro que os vais a dar cuentas que estoy a ver si le pongo más ahí para que me veáis mejor aquí aquí le falta un parche le falta un sponsor que es cgames que es un patrocinador que tiene la juventus aquí pero que no me he dado cuenta a la hora de pedirla y se me ha pasado porque hay anuncios en dh gate que sí que viene una camiseta completa con el sponsor de cgames por aquí si la compráis en versión serie a vale serie a la de la champions no sé si realmente trae el sponsor de cgames es algo que ahora mismo no sé no me doy cuenta puede ser que lo traiga puede ser que no no os voy a decir ni una cosa ni la otra ponerme en los comentarios que seguro que os sirve de ayuda a muchos de vosotros ahí está jip adidas y juventus cristiano ronaldo vale que al final no sé si se la pondré ni siquiera pero bueno eso fue una calentada máxima total absoluta bueno juventus de turín seguimos vale seguimos y ahora vamos a lo más gordo vale vamos a lo más gordo muchos de vosotros me habéis preguntado camisetas del deportivo ya sabéis que yo soy el deportivo al 100% de privada coluña vale todos los años de h gate aliexpress los chinos vale como lo llamáis siempre hace las camisetas siempre hacen las camisetas la blanqueazul la anuncian en dh gate pero todavía no está todavía no la mandan dicen que a partir de octubre van a empezar a aparecer las réplicas de la blanqueazul de la roja también vale de la tercera equipación pero de la segunda la de la bandera gallega ya está circulando ya se vende ya hay fotos y yo sabiendo lo que iba a pasar la compré igual porque quería traerla quería enseñarla en un vídeo porque no tiene desperdicio segunda equipación del deportivo de la coruña marca macron vale deportivo aquí está aquí está ya sabéis que todos los años el deportivo tiene una camiseta que es la bandera gallega vale la bandera gallega en este caso el deportivo quiso manajear con la bandera gallega también el día de las letras gallegas no que es el día 17 de mayo con el himno gallego y quiso plasmar el himno gallego escrito de tal manera que hiciera la franja bien los chinos los chinos no saben gallego vale no saben gallego entonces en vez de poner el himno tal cual vale lo que han hecho es had puesto un chinor y con el teclado ya empezó a teclar así para papá papá letras random vale las random porque fijaros os la enseño que os hago zoom ahora si se ve algo leer por ahí veis algo de sentido lo que pone hay palabras asia aleatorias fijaron Igual vosotros como Si no sois gallegos no lo podéis entender Al cien por cien Pero esto es ridículo Han intentado copiarla Y la han hecho mal Hay que fijarse evidentemente Pero bueno No está bien Bueno el escudo El escudo está bastante bien La verdad Parche de la liga Macron Luego de Macron bordado Aunque el logo original Se ve mucho más grande Y mucho más vistoso Este ya veis al sponsor Que ya va a serigrafiado Vale esto no es parche Ni nada ni venilo Esto es la propia camiseta Ya impresa Este parche de la etiqueta De Macron que está muy bien Vale que es como el original 18 y 19 Y luego por detrás Vale yo le puse El capitán Alex Oragantinos Con número 4 Los números están bastante bien Creo que la tonalidad De este azul Me chirría un poquito Y luego lo que os decía De las letras gallegas De las letras gallegas De la 7 de mayo Que es el día Que se celebra en Galicia Bueno En detalles no está mal En detalles no está mal La cagan En el himno Que está súper mal escrito Y la tonalidad del azul Me chirría un poquito Y tiene ciertos detalles De que está mal hecha De los acabados Que están como mal conseguidos No sé si se están concretos O en general así Pero bueno No va muy allá No va muy allá Venga no me explayo más No me explayo más Que hay más Que enseñar Esta la dejamos por aquí Otra camiseta más Que tenéis aquí Es esta de Los Ángeles Football Club Que esta ya la tengo puesta Ya la visteis en otro vídeo Seguramente De YouTube TV Que es el sponsor de Los Ángeles Que es el equipo Donde está Carlos Vela Luego Adidas El escudo de Los Ángeles El parche de la MLS Que va Sabéis que los parches De la liga americana Cambian de color Según los colores De la camiseta Si la camiseta es blanca y verde Pues el parche se convierte En blanca y verde Y en este caso La camiseta es negra y dorada Y el parche es Negro y dorado De la MLS Lo hay en las dos mangas Y la camiseta tal cual Las franjas adidas Por detrás No pone nada Pero Tengo otra Por aquí Que el chino de turno Me la mandó también Que viene con Carlos Vela Que es el jugador Más conocido Que está en este equipo Los Ángeles Football Club Vela con la tipografía Oficial de la MLS De la Major League Soccer Con el número 10 Y otro detallito A tener en cuenta Que está muy bien Esta camiseta me gusta mucho Que es esto El shoulder to shoulder Que pone aquí En el cuello Hombro a hombro ¿Vale? Que es un poco el lema De Los Ángeles Football Club Ahí está Una camiseta muy muy chula A mi me gusta mucho Una de las mejores compras Que he hecho Que he hecho en bastante tiempo Nos quedan tres Vale, venga Nos quedan tres Vamos a hacerlo rapidito Y vamos con dos Ex-deportivistas ¿Vale? Dos ex-deportivistas Uno de ellos es A ver que lo coloco por aquí El suizo Fabian Scher Que ha fichado Uno de los equipos preferidos De siempre Que he tenido Nunca Bueno, toda la vida He sido fan del Newcastle Y esta camiseta Segunda equipación del Newcastle De esta temporada Me flipa Es tremenda Y con un sponsor De Fan 88 O Fan 88 Como le queráis llamar O en chino mandarino Dorado Con el logo de Pumán dorado Con el escudo del Newcastle En dorado Y esta tonalidad De colores tan clásica En el Newcastle Que es brutal Y con Fabian Scher Con la tipografía De la Premier League Con el número 5 Una camiseta brutalísima Me encanta Está súper bien Está súper bien Pero Le faltan los parches De la Premier O sea Eso es como No sé si Pedirme solo los parches Para planchárselos yo Y ponérselos Para que quede perfecta Pero Una camiseta Guapísima chicos Guapísima El foco que me está tocando Las narices Ahí está Ahí está Newcastle United De Fabian Scher De Central Suizo Ex del Deportivo Que me parece un pedazo De Central Uno de los mejores fichajes Que ha tenido el Deportivo En tiempo Lo que pasa es que no ha podido Demostrar realmente Su rendimiento Y Las dos últimas No podía faltar Mi deportivista Por excelencia Es Lucas Pérez De los actuales No vamos a comparar Con Mauro Silva Con Bebeto Con Jalvinia Con Makai Con Diego Tristán Lucas Pérez Actualmente Uno de los jugadores Más favoritos Que tengo Sabes que dejó Dejo el Arsenal Fichó en el West Ham United Por 4 millones de libras Y claro Pues he pedido Su camiseta Y esta Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Aquí está Umbro Con escudo de West Ham United El sponsor Betway Que seguro que ya lo conocéis Porque está en el Levante Está en el Leganés Está en el Alavés También Betway Que está desembarcando En España En la Casa de Apuestas Esta sí Con los parches De la Premier Ahí los tenéis Unos parches De terciopelo Tremendísimos Y esto Que me decís De esto Que es Los diamantes De Umbro Aquí en el borde De la camiseta Súper bien hechos Que están Súper bien detallados Es muy buena Fijaros en el entramado De la camiseta Como tiene una especie De franjas Fijaros Franjas horizontales Que están Está tremenda Está tremenda Y el único fallo Que podemos comprobar En comparación Con la camiseta Original Con la que juega Los jugadores Es que esta Por ejemplo Tiene doble parcha Las mangas Pero Ahora la Premier League Hay parche En una manga No me acuerdo Creo que es La derecha No, sí Creo que es la derecha Donde está el parche Y la izquierda Hay un sponsor Hay un sponsor En diferentes equipos En Chasit lleva Hyundai Creo que es el Arsenal Que lleva Visit Ruanda O una cosa así El West Ham Tiene otro sponsor Ahora mismo no caigo Estoy haciendo aquí El vídeo Improvisando ya casi Pero tiene un sponsor Aquí en este caso Me han metido Los dos parches Bueno No pasa nada No pasa nada Porque me gusta mucho A la camiseta Y por detrás Por supuesto Con la tipografía De la Premier Lucas Como número 27 Que es el número Que lleva en el West Ham United Y detallito De Irons Vale Que es como se le conoce Al West Ham United La camiseta La camiseta Umbro Está brutal ¿Vale? Brutal Sencilla Elegante Y muy bien detallada Una de las mejores compras Que he hecho En DHgate Y ahora La última que he recibido Hoy mismo Que estoy grabando Hoy mismo ¿Vale? Seguro que más de uno Le va a gustar A José Chromo FC Le va a gustar Y a alguno más Por ahí Le va a gustar Que es Estas señoras y señores Del Betis Balompié Real Betis Balompié Capa Con el escudo Con el sponsor De Reale En la manga Que está muy bien hecho Me ha sorprendido Bastante Un parche grande Reale seguros ¿Vale? Aquí el parche de la liga Son de vinilo ¿Vale? Son de vinilo Ahí se ve bien Más o menos ¿Vale? De aquella manera Y La camiseta está bastante bien Pero Dentro Pone Man que pierda ¿Vale? Que es como Bueno Es un poco el lema Que tiene en el betisismo Pero A la Q Le falta el rabito Y parece que pone Mano Uepierda Que es un único fallo Típico chinero ¿Vale? Pero bueno Se lo perdonamos ¿Vale? Que es interno No se ve Man que pierda ¿Vale? Ahora creo que el Betis Tiene un sponsor nuevo En el pecho Pero bueno Vamos también a obviarlo Que todavía no le ha dado tiempo Poner el sponsor nuevo Y por detrás No podía ser de otra manera Joaquín Con el Con el El número 17 ¿Vale? Perfecta tipografía En negro Y que Bueno La he comprado Porque bueno Joaquín A ver No soy mucho del Betis Pero realmente Joaquín es un jugador Que me encanta Siempre me ha encantado Y como no sabía Si es posiblemente La última temporada Que Joaquín Estén en el Betis Pues quería tener Esta camiseta De recuerdo Que aparte Me ha sorprendido Por lo bien hecha Que está ¿Vale? Muy bien hecha La calidad de la tela Es muy buena Muy muy buena Y la verdad Es que Es una buena compra Y que merece La pena Y ahora Después de este Coñazo Voy a intentar Poner los links Que pueda De las camisetas Si tenéis alguna duda Por favor Ponedme en los comentarios Yo intentaré Intentaré ¿Vale? La medida posible Ayudaros Y espero que eso Que hayáis disfrutado Un poco de mis novedades Camiseteras Que siempre A los camiseteros Os gusta ver Cosillas nuevas E interesantes Así que nada Si queréis ver más camisetas Ya sabéis Dejar vuestro like Vuestro comentario Y nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego